Música Hola, hola, bienvenidos. Hoy voy a preparar charutos de repollo con carne molida. En un recipiente voy a colocar una taza de arroz blanco. Media libra de carne molida de res. Media libra equivale a un cuarto de kilo. Música Hoy voy a estar partiendo dos tomates finamente picados. Música Esta receta es muy rica, es perfecta para el almuerzo o para la cena. Si nunca antes la han preparado se la recomiendo ya que queda riquísima. Música También voy a estar picando un chile verde o pimiento finamente picado. Música Dos ramitas de cilantro bien picadito también y también voy a estar partiendo media cebolla. Música Esta receta es muy fácil de preparar mi gente. Vean que práctico. Voy a rallar un poquito de zanahoria. Si a ustedes no les gusta la zanahoria pueden omitir este paso ya que este ingrediente yo lo estoy agregando. Música Agrega media cucharadita de sal de ajo, una cucharada de consumo de carne y voy a agregar una cucharada de salsa inglesa. Música Y una cucharadita de pimienta con comino. Y sal al gusto. Música Música Es necesario mezclarlo bien ya que el arroz está crudo. Vean así como debe quedar. Música Hoy en una olla voy a estar colocando un repollo. Música Agrega un poquito de agua, lo voy a tapar, lo voy a cocinar unos minutitos solo para que se suavicen las hojas. No lo vamos a cocinar por completo, solo un poco. Y lo vamos a dejar allí en la olla. Solo vamos a ir agarrando las hojitas que vamos a ir utilizando para que se mantenga suave. Música Le cortamos lo más grueso de la hoja para que podamos envolverlo bien, vean. Música Y con las manos bien limpias voy a agarrar la carne, porque hay que hacerle un poquito de presión para acomodar la carne. Entonces por eso no lo hago con una cuchara, sino con las manos, porque tengo que hacerlo como apuñarlo, para acomodarlo bien, vean. Cerramos bien, lo voy a volver a hacer, vean. Enrollamos, doblamos las puntas y seguimos enrollando, vean. Para que quede bien cerradito y luego le colocamos un palillo. Música Quedan bien envueltitos, no se preocupen que no se van a desenvolver, no se va a soltar. Música Pero si la hoja tiene que estar suave. Música Y así voy a continuar envolviendo los demás charutos. Música Me gustaría que me dejen en los comentarios si ustedes ya han preparado charutos. Y si no, si nunca los han preparado, les invito a que los preparen, quedan bien ricos. Es una combinación de sabores muy deliciosa. Música Y vean que también rinde mucho. Música Porque la carne con el arroz pues se hace bastante. Pero quedan bien ricos. Y una vez que termino de envolver los charutos, En una olla o sartén donde los voy a cocinar, voy a colocar las hojas de repollo que me sobraron. Todo el repollo que sobra lo colocamos en el fondo de la olla o del sartén. Y luego colocamos los charutos bien acomodaditos. Música Música Agregó un toquecito de orégano seco. Música Un toquecito de sal. Un toquecito de pimienta molida. Y consomé de carne. Vean, estoy usando cantidades muy pocas. Y hoy agrego agua. Porque como recuerden que ya la carne ya va preparada. Y hoy coloco salsa de tomate. Salsa de tomate así la coloco encima. Música Para que queden bien bañaditos los charutos. Porque queden bien bañados con la salsa. Música Espero que les esté gustando esta receta. Música Y me gustaría que la preparen y que me comenten y me digan si les gustó o no les gustó. Música Música Pero la verdad es que queda muy rica. Finalmente agregamos cilantro picado. Música Música Lo llevamos directamente a la estufa. Lo voy a tapar bien y lo voy a cocinar durante una hora. Una hora exacta. No más tiempo. Con una hora quedan perfectos los charutos. Música No los vayan a dejar más tiempo porque todo se les va a cambiar el sabor del repollo. Música Y vean ya pasó una hora. Música Y es momento de servirlo. Ya los voy a estar partiendo. Para mostrarles como quedan. Música Música Y es así como han quedado mi gente estos charutos. Espero que les haya gustado. Y si es así. Regálame un like. Y si no está suscrito los invito a que se suscriban. Música Música Ahorita ya voy a estar probando estos charutos. Música Música Vean mi gente. Es así como ha quedado. Vean. Música Delicioso. Gracias por haberme acompañado. Los espero en el próximo video. Aquí. En muy sabrosísimo. Gracias. Música